¡Hola! Bienvenidos a Significado de Sueños. En esta ocasión vamos a hablar sobre el significado de soñar con duendes. Soñar con duendes es una experiencia común que puede tener diferentes significados, dependiendo de cómo se presenten en el sueño. En este video exploraremos el significado de soñar con duendes y cómo estos seres mitológicos pueden simbolizar aspectos de nuestra personalidad y nuestra vida. ¿Qué significa soñar con duendes? Soñar con duendes puede ser una experiencia divertida o inquietante, dependiendo de cómo se presenten en el sueño. Los duendes son seres mitológicos conocidos por su apariencia enana y por ser traviesos e impulsivos. En el mundo onírico, los duendes pueden tener diferentes significados y simbolizar diferentes aspectos de nuestra personalidad y nuestra vida. ¿Qué significa soñar con duendes y hadas? Los duendes y las hadas suelen representar la fantasía, la creatividad y la magia, así como cualidades como la inocencia y la astucia. Si en el sueño te sientes alegre y feliz en compañía de estos seres mágicos, puede ser un signo de que tienes una buena conexión con tu niño interior y tu lado más creativo. Por otro lado, si te sientes asustado o incómodo en presencia de duendes y hadas, puede ser un signo de que te sientes inseguro o vulnerable en tu vida actual. ¿Qué significa soñar con duendes verdes? Los duendes verdes pueden representar la creatividad y la imaginación, y pueden simbolizar la sensación de estar rodeado de naturaleza y tranquilidad. También pueden representar una sensación de inocencia y pureza. Sin embargo, como el significado de los sueños puede variar ampliamente, es importante tener en cuenta cómo te sentiste durante el sueño y cualquier otro detalle que recuerdes al interpretar lo que significa para ti personalmente. ¿Qué significa soñar con duendes rojos? El significado de soñar con duendes rojos puede variar dependiendo de la propia interpretación del soñante y de la simbología personal que tenga asociada a los duendes y al color rojo. En general, el color rojo puede simbolizar la pasión, la emoción, la energía y la determinación, así como también puede representar la ira, la violencia y el peligro. Los duendes, por otro lado, suelen representar la astucia, la creatividad y la magia. ¿Qué significa soñar con duendes malos? Soñar con duendes malos puede ser una forma en la que tu subconsciente está tratando de llamar tu atención sobre algún conflicto o preocupación en tu vida. Los duendes a menudo se asocian con la astucia y la travesura, por lo que soñar con ellos puede sugerir que hay algo en tu vida que está causando problemas o dificultades. También puede ser una forma en la que tu subconsciente está tratando de alertarte sobre algún peligro o amenaza que pueda estar en tu camino. Interesante, ¿no? ¿Has soñado alguna vez con algún duende? Si quieres saber más significados con respecto a esta representación onírica, te quiero recomendar que vayas a la descripción de este video, he ahí toda la información pertinente con respecto a este soñar. ¡Hasta la próxima!